Tiene una torpeza, no debería haber venido aquí. A digas tonterías. Esteban. ¿Qué fue de Sarah Wash, actriz del cine de oro que a los 36 años tuvo un romance con este actor de 16? Has matado lo único que quería en esta vida. Te costará caro, Sebastián. Muy caro. Su nombre completo era Sarah Wash Aros. Nació el 21 de noviembre de 1918 en Valparaíso, Chile. Inició su carrera como actriz en su país natal, pero en la década de los 40 decidió trasladarse a México en busca de mejores oportunidades. Su primera película mexicana fue El Rey se divierte, de 1944, bajo la dirección de Fernando de Fuentes, donde alternó con figuras como Andrés y Fernando Soler, Emilia Guiú, José Elías Moreno y Manuel Dondé. A partir de ese momento, gracias a su belleza, formó parte de más de 70 títulos, entre los que se encuentran La Casa de la Zorra, de 1945, junto a Virginia Fábregas, Isabela Corona y Alberto Galán. Amor vendido, de 1951, con el personaje de La Mami, bajo la dirección de Joaquín Pardavé y las actuaciones de Fernando Fernández, Meche Barba y Óscar Pulido. Pasionaria, de 1952, al lado de Meche Barba, Fernando Fernández y Freddy Fernández El Pichi. Siete mujeres, de 1953, con Alma Rosa Aguirre, Amelia Benze y Conchita Gentil Arcos. Las tres helenas, de 1954, como Doña Sofía, al lado de Amelia Benze, Manolo Fábregas, Domingo Soler y Ramón Gai. La escondida, de 1956, junto a María Félix, con quien compartía casi el mismo porte enérgico, firme y una mirada penetrante. Riffy Fee, entre las mujeres, de 1958, con Germán Valdés Tintán, Sonia Furió y Andrés Soler. En 1966, filmó Nuestro Agente en Casa Blanca, una película de espías hispano-italiana, escrita y dirigida por Tulio de Michelli, donde Sara dio vida a Sin Analis. Y en 1985, trabajó en la cinta De Todas Todas, una sexy comedia estelarizada por Rafael Inclán, Maribel Guardia y Manuel El Flaco Ibáñez, entre muchas cintas más. Pensé que no venías, imposible. No sabes lo que me alegria saber que habías vuelto. Voy a presentarte, enemigo, Alberto Salcedo. En la pantalla chica, tuvo su debut en 1952, en la serie dominical llamada La Telecomedia de Manolo Fábregas, programa con el que Manolo se convirtió en pionero de la televisión mexicana, tras actuar y dirigir por más de tres años el show, donde presentaba una obra de teatro diferente cada domingo. Sara Wash también formó parte del elenco de las siguientes producciones y telenovelas. Historias para no dormir, de 1966. Sueña conmigo Donahí, de 1967. Donde termina el camino, de 1978. Historias de niñas y niños, de 1981. Cuando los hijos se van, de 1983. Tú eres mi destino, de 1984. Cautiva, de 1986. Y yo compro esa mujer, de 1990. Siendo su última participación frente a las pantallas. También tuvo la fortuna de incursionar en las fotonovelas. En estas pudimos apreciarla junto a Eduardo Lois, Edith González y Lili Castilla, en la gran enemiga de la revista Cita. Así como en la historia llamada Umbral al Dolor, de la revista Ternura, al lado de Lucero Reynoso y en Augurio Fatal. Donde compartió las páginas con Patricia María y Frank Moro, entre otras. Donde destacaba por personificar a señoras de la alta sociedad. También formó parte del teatro madrileño de revista. Donde quienes la vieron, la describían como una belleza espléndida y una languidez incitante. En el año de 1954, Sarah Wash fue protagonista de un escándalo. Resulta que el actor Fernando Luján, a los 16 años de edad, dejó su casa para irse a vivir con la actriz de 36 años. Sin embargo, el romance no duró mucho tiempo, pues tan solo un año y medio después la dejó para casarse con Laura Baeza, con quien tuvo a su primer hijo, el actor Fernando Chianguerotti. Soy lo suficientemente hombre para mantenerme yo solo y mantener a otra persona. De hecho, en una entrevista, el propio Fernando Luján describió a la actriz chilena como una mujer inteligente, poetisa maravillosa y de ideas socialistas, que al inicio de la revolución de Fidel Castro fue miliciana de su movimiento. Y mientras Fidel era extra del cine mexicano, acudía a casa de Sarah. Desde ese momento, ya se encontraba armando la guerrilla contra el dictador Fulgencio Batista. Con la actriz, hablaba de la revolución y de cuestiones políticas y sociales. En sus propias palabras, Fernando dijo respecto a su relación con la chilena, Yo en ese entonces era un escuincle baboso. La relación con Sarah me había dejado muy mal. Lo que necesitaba era una niña tranquila. Tras terminar el romance, tanto Fernando como Sarah continuaron con sus respectivas carreras hasta el día de su muerte. Sarah Wash falleció el 1 de junio del 2005 a los 86 años de edad a causa de un paro cardíaco, mientras se encontraba recluida en la casa del actor en la Ciudad de México. Por su parte, Fernando Luján perdió la vida el 11 de enero del 2019, debido a complicaciones pulmonares a los 80 años de edad, mientras se encontraba descansando en su casa de Puerto Escondido, Oaxaca. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.